Hola a todos, en este video amigos les quiero compartir esto que estoy probando fíjense, por aquí tengo la batería de litio en base a las celdas 18650 nuestra batería de 12 voltios que vimos en un video anterior como hacer la construcción y se me ocurrió probar si con esta batería de litio puedo hacer funcionar mi inversor, este es un inversor fíjense de 1500 watts indica 3000 watts de potencia pico, es de onda modificada, se los mostré también en un video anterior, se los recomiendo y bueno, estaba probando a ver si puede funcionar con esta batería de litio que hicimos como se ve, ya está en funcionamiento, por aquí nos indica, tenemos la tensión alterna de salida la batería la está indicando con un 80% de su carga por aquí coloqué el voltímetro para que vean la tensión en este momento de la batería de 12.2 voltios está conectada con estos cables, por aquí a la entrada de 12 voltios del inversor y por aquí tengo mi pinza amperométrica en la posición para medir como se ve, corriente continua y en este momento con el inversor así en vacío sin ninguna carga está consumiendo desde la batería de litio una corriente de alrededor los 600 miliamperes como se puede ver 550 bueno, ahora vamos a conectar alguna carga aquí a la salida del inversor pero primero voy a enchufar, colocar este medidor de potencia conectamos por aquí ahí está fíjense por aquí nos está indicando la tensión de salida del inversor 229 voltios, la frecuencia 49 hertz así que ahora vamos a conectar alguna carga al simplemente conectar el medidor de potencia por aquí la pinza amperométrica ya nos está indicando un consumo de 940 miliamperes alrededor de un amperes que estamos extrayendo a nuestra batería de litio para hacer funcionar el inversor y al haber conectado el medidor de potencia y como se puede ver en el voltímetro la tensión de la batería ya cayó un poco a 11.8 voltios con un consumo de un amperio vamos a conectar alguna carga pequeña obviamente porque si no esta batería de litio obviamente no tiene la capacidad para poder entregar una alta potencia y menos en lo que sería para hacer funcionar una carga con 220 de tensión alterna pero vamos a hacer la prueba igualmente bien amigos por aquí les quiero mostrar lo que voy a conectar como sabrán este es un circuito dimmer para regular la potencia de lo que sería en funcionamiento en tensión alterna y por aquí le conecte este foco incandescente así que vamos a conectar esta carga aquí a la salida del inversor como se ve la batería de litio en 11.8 voltios en este momento con el medidor de potencia conectado está consumiendo alrededor de un amperio así que vamos a conectar por aquí con este cable ahí está ahí ya está conectada nuestra lámpara con el dimmer en este momento a su mínima potencia y vamos a comenzar a darle ahí está a ver vamos a tratar de ponerlo al mínimo ahí está fíjense tenemos un consumo de la batería un amperio y medio la tensión cae a 11.5 vamos aquí el medidor de potencia tenemos los 230 con un consumo de 6 watts ahí como se ve está casi al mínimo regulando con el dimmer fíjense ahí está los filamentos prendidos muy bajo ahí lo apagamos ahí está fíjense vamos a darle un poco más tenemos 2.5 amperios pero fíjense como la tensión que marca el voltímetro de nuestra batería se reduce ya que estamos sacándole 2.6 amperios a la batería de litio pero está funcionando el inversor fíjense así que nuestro sistema está funcionando con esta pequeña batería de litio vean por aquí amigos simplemente a modo de prueba ahora conecté a la salida del inversor esta fuente switching de 12 voltios obviamente la fuente en este momento está sin ninguna carga pero como se ve el led verde prendido nuestra batería de litio 11.3 voltios y se le está extrayendo 1.3 amperios de corriente continua para hacer funcionar esta fuente a la salida del inversor vamos a colocar por aquí mi voltímetro y vamos a medir aquí a la salida de la fuente fíjense fíjense tenemos los 12.6 voltios aquí midiendo la salida de la fuente switching conectada al inversor todo esto es son simplemente pruebas amigos bueno amigos eso sería todo la idea era simplemente compartirles este experimento esta prueba de ver si con nuestra batería de 12 voltios de litio en base a las celdas 18650 podíamos hacer funcionar este inversor y algunas cargas como acabamos de ver funciona de manera correcta de manera correcta por supuesto no se puede conectar cargas que consuman gran potencia ya que como vimos en la construcción de esta batería es una batería de muy poca capacidad pero por supuesto si hacemos una batería de litio de 12 voltios con mayor número de celdas de baterías 18650 podríamos manejar un nivel de potencia mucho mayor y es algo que tengo en mente de hacer una batería de 12 voltios de mucha mayor capacidad en base a estas celdas recicladas o recuperadas bueno esta era la experiencia que les quería compartir amigos espero que les haya gustado el vídeo y como siempre ya saben espero que se suscriban al canal y me ayudan con like saludos a todos